Yo estoy seguro que nos contestarán a nuestra carta, seguro que en cualquier momento nos llegará la carta de la vicepresidencia tercero, donde nos informe por día oficial, no puede ser de otra manera, de esa pretensión de aplazarlo al 22 de mayo. Pero no es al 22 de mayo, según he visto yo, insisto, yo, informaciones por los medios de comunicación. Habla de esperar a la constitución del nuevo gobierno. Eso no se produce en el 22 de mayo, eso se produce a finales de junio. No se tienen que constituir las cortes a finales de junio, la investidura del presidente, la votación de la investidura y la constitución del nuevo gobierno. Pues parece adecuado, para que debí decir lo contrario. Es más, la reunión que mantuve esta semana con las organizaciones profesionales agrarias, con las organizaciones que forman parte del diálogo social, Comisión de Subletiz de Cane, con la FREN, con los Reantes, yo mismo les dije a ellos, que aunque habíamos escrito, entendíamos, si estaba el caso, que pudiesen posponerlo para no hacer esa reunión en pleno proceso electoral, en plena campaña electoral, que entendíamos que se pudiese dar unas semanas después. Bueno, nos parece razonable. Lo más importante es que yo le he llegado a la misma que nos hacía. O sea, yo le he llegado a su